¿Cómo están? Ok, 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 ok Hoy vamos a ir por el capítulo 2 Y el primer juicio de Disney Romba Romba I'm friends Ok, vamos a cerrar el sol Este, nos quedamos en la Primera, ¿dónde iba a empezar el primer juicio? No sé si hicimos la investigación, creo que nos quedamos Hasta la muerte de Pete Pero hoy vamos a seguir este fanfic Que está en Lo que es Instagram, voy a poner un poquito de musiquita De Danganronpa de fondo Danganronpa Music Trial Loop Bueno, vamos a empezar No puede ser verdad Ah, por cierto, ya de hoy no más voy a leer yo Porque no hemos hecho la traducción aquí con Con Shari y con Dante Así que le voy a mostrar la lectura yo No puede ser verdad ¿Qué? Asombroso No hay nada mejor El olor De los cerebros sacados En la mañana Malito bastardo Malito bastardo Ah, cha, cha Bueno Ah Ya tenemos el cuervo, ¿verdad? Ah Ahora, quien sea que lo haya hecho Por favor Voy a caminar Lo mismo que los rehenes Ah, por supuesto Los rehenes están a salvo Mini y yo Este Separamos las vistas Pero recuerden lo que dije Una pequeña y distinta tarea Ahora Que tenemos un cuerpo Tendremos un juicio Ah Ajá Ajá Hay más Sobre esto Ok, ok, ok La verdad tengo todo este nivel Lo puedo hacer Yo todo el ciento Es este B Cuando tengo aquí Que tú no me ve Yo tengo el nivel Yo lo puedo hacer Dejenme hacerlo Pero yo contento Que ser raper No lo puede hacer Ser Pero no ser La verdad No puedes ahora creer Que er De en ti Octácula Y Pues ese Saco el beat Ok Mira como sigo Mira como agarro Con vinilo Y este rapero Ya ha perdido Realmente este raper No puede conmigo No tiene sentido Ido Ahora sí Que tengo talento Ah, me confundí Creo que no Ah, Deadly Life No, creo que eso está bien Es cortito Ok Vamos a empezar con este Así que Bienvenido ¿De qué Dejenes este Ah, espérate Creo que ya entendí Que es lo que está Haciendo mal Ah, aquí está Bien Por supuesto Dejarlos matar Entre ustedes De manera Descontrolada Este No sería bueno Para el juego No es así Estoy apuntando Más alto Anuncio Bajen No toquen la música Solo un poco Mira Les daré una buena hora Para Mirar la escena del crimen Y tratar de abecuar Quien lo hizo Una vez que haya acabado Ahora empezaremos El juicio Es simple Tienen que darse cuenta Quien fue el asesino Y luego votar Confían en mí No quieren tenerlo mal Ah ¿Y qué es lo que pasa Si el Si el Si el Eh ¿Y qué pasa con el asesino Si lo atinamos? Tengo yetitas Ah, en el stream pasado Se murió Pete Eh, Pedro No te preocupes Sobre eso Ahora mismo El reloj está sonando Así que debes apurarte Oh, una cosa más Don, don, don El Bulbly File Ah El archivo Volvo En vez de Kuma File Este chico malo Te dirá todo Lo que hayas a ver Sobre nuestra Pequeña Muerte Archivo de El nombre de la De la victim Pedro Eh, pierna cortada Pete No, como Pedro Pérez ¿No? Él era el Vendedor de carros Definitivo Malo a todos Aunque quizás Quién será el asesino Sí Uh, ya vamos a ver A la hora de la muerte Son las 10.51 Y el cuerpo fue descubierto A las 11.53 Eh, el cuerpo fue encontrado En la sala La causa de la muerte Fue una Fue una bala En la parte trasera De su cabeza Eh Eso fue lo que fue Una bala Espera 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 un segundo ¿Qué es esa marca? Su barbita Ay, no lo sé No No me quise acercar Tanto a él Y Vicky Ay Bueno Los que no lo hemos visto Creo que es momento Capítulo 3 ¿Eso está completo? O sea, ¿la artista ya lo terminó? Sí, ya está terminado Eh, nos acercamos a la Eh, de hecho Puedes buscarlo en Instagram Como rompanfriends Solamente que está Completamente en inglés Nos acercamos hasta la sala Hasta el comedor Oh, lo había olvidado Diablos Verlo una segunda vez Fue peor Ah, la voz de Mickey La voy a hacer normal Cada vez que la lea En su pensamiento Para no forzarme tanto la voz Él No se merecía esto Ah ¡Querido Jesús! Yo soy José Carioca Ok, sí ¡Querido Jesús! ¡Querido Deus! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Ja! ¿Estás bien? Sí Sí Ey, Goofy Tú conocías a este hombre, ¿verdad? Mejor que nadie, ¿verdad? Sí Pobre Goofy Ya sabes que yo Que yo sé de inglés Va Él normalmente es un bebedor Bueno Sí Él solía beber bastante Realmente ¿Actualmente? ¿Lo estábamos bebiendo juntos En la noche pasada? Ajá Sí Panchito José, Donald, Goofy, Pete y yo Estábamos juntos anoche ¿Eso cuenta como un alibi? ¡Ja, ja! En español el chiste sería como Eso contaría como una cortada ¿Quieres decir cuartada? Es muy importante para mí saber cómo que sabes pronunciar cuartada ¿Puedo? 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 ¿Puedo decir que apuenta como una? ¿Dónde fuimos a la cama o a la siesta? ¿Ve? ¿Incluso Pete? ¡Ja! ¿Puedo? ¿Puedo apuntar a algo? ¿Qué abajo en las marcas en el piso? Eh, las oportunidades de que haya sido asesinado en otro lugar Y que fuera movida hacia la puerta Tal vez hacía así Entiendo, a mí no me sale Donald No, es que O sea Donald puedo hacer O sea, puede estar hablando así como lo que se debe ser Donald Pero ahí no se entendería un carajo Entonces hago como que el ¿Cómo sabremos si no fue asesinado en otra habitación? Scooby Las marcas que empezaron por aquí No creo que Alguien aparte de ti Cabeza de boquete Podrán ser Capaces de moverlo a otro lado Oh, qué voz le ponemos a Chippy A Chippy Dale Porque la voz de Chippy Dale Es así a Shari Algo es inentendible, Donald Es que está complicado Oye Dale Encontré algo Creo que le voy a poner Creo que le voy a poner voz de adolescente genérico Oye Dale Encontré algo Ajá ¿Qué? El arma El arma no me hiciera ¿Qué? Chippy Dale Ambos Trabajaron para sacar algo Que estaba atorado De entre las Entre las Sillas José José nos ayudó Y solo se detuvo Esto es Esto es ¿Pero qué es esto? José estaba sosteniendo un arma que decía Papi Grabada dentro de... Espera Papi Manchito Esa era esta pistola ¿Verdad? Espérate ¿Qué? Espérate Esa es el arma homicida Perfect Panchito Es la mía Pero mis armas estaban perdidas Además No hay ninguna forma De que esa fuera Ser un arma Fuera la arma asesina ¿Pero por qué? Fácil Fácil Esta arma no fue construida para eso Es para show Sí Estas balas No pueden lastimar a nadie Este No tienen suficiente Poder de fuego O calibraje No es una calibre Si cuenta como la cuarta El chivo Que acabo de traer Así Ajá Ajá Ok Y empecé a disparar al aire Ajá No son capaces De matar a nadie Entonces tal vez Eso fue lo que causó El primer intento De asesinato Ahora Por debajo de su barbilla Este A través de la herida Hay un Hay un anillo De poder de El disparo Si el arma es Panchito Tiene muy poco poder De fuego Entonces tendría sentido Que trató de poner el arma Tan cerca de la víctima De la piel de la víctima Como fuera posible De cualquier manera El asesino No es Panchito ¿Verdad? Él estaba con José Y yo La otra noche Eso Si no contamos Que ustedes tres Lo hayan hecho Cha 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 Como hice la canción De ustedes Siempre juntos ¿Por qué tú? No vamos a discutir esto No acusamos a nadie José tomó Panchito De lado Mientras que Mortimer Se acercaba Y se iba de regreso Al menos la discusión Ha acabado Bueno Diciendo esto ¿Alguien sabe Lo que es Lo que está Atrás de la cabeza De Pete De Pedro? Es una Es una ventana De servicio Para la cocina La cocina La cocina Se supone que Debes poner la comida Cuando está lista Y cuando alguien La lleva a la mesa Chividale escucharon esto Y fueron a la cocina A través de la puerta Yo lo seguí Pero diré el crecimiento De que realmente no está invitado Esos dos siempre Serían más interesados En hablar entre ellos Exactamente 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 Era lo que pensaba Buenas Ah sí Pero Están difuminadas Tengo una idea De que el asesino Se pudo haber ido Pero no tengo Ni idea A dónde fue Oye ratón Si te vas a parar Ahí en la esquina Por favor dime algo Todo el mundo En control Cuerpo En la sala En el comedor Como lo estaban buscando Ni siquiera Ni siquiera Me di cuenta Cuando me dio cuenta Cuando se dio cuenta De mi presencia Um sí Donald, Darwin Lunchpad Mimi Y yo Lo encontramos en la sala En el comedor Cuando estaba buscando ¿Por qué? Oh Si todos estaban En el comedor Entonces nadie tenía Al asesino De esconderse De la cocina Ir a la sala De Ir a la sala De Ah A la sala Principal El pasillo Estaría completamente Limpio Así que Bien Hecho Chipser fue Corrido otra vez Al comedor Gay lo siguió Pero Lo dijo No siento Hacia mi Mientras se iba ¿Por qué Sigo molestando A ¿Por qué Sigo molestando A la gente? Este Después Después de ir Ah Después de que Estaba seguro Que No sería mordido Por una Ardilla Enojada Con un Fedora Este Regresé al comedor Para ver a Daisy Escribiendo algo Mickey ¿Te diste cuenta? ¿Cuál fue el arma Que conseguiste? Eh No Me pasé las demás Noches en la habitación De Minnie Ah Ni siquiera Quiero ver Qué es ¿Por qué? Si alguien le hubiera Dado un arma Cambiaría todo Así que Ninguna de nosotros Ha tenido una O todas Las han visto Nos hacer más O alguien Me las ha visto Todos tenían sus Tomé la lista Todos tenían sus Armas anotadas Algunos Las teníamos Fueras Eh No voy a preguntar Por qué Las únicas Personas que Faltaban De sus Armas Eran Chip Goofy Panchito Y yo Y por supuesto Pete Oh vamos Chicos ¿No Tienen sus Armas? Es un Martillo Es un Martillo De tres Pies De alto Yo mido Punto Diez Es la matemática Y por qué No la estoy Cargando A todos Lados Yo solo Lo olvide Eh Yo simplemente No quería Traer la mía Tal vez Ustedes Deberían Traerlas Eh Te quería Traer la tuya Chip Y tal vez Esto sería Un poco Difícil Pero Probablemente Deberíamos Saber Lo que Le dieron A Pete ¿Podría Alguien Traerlo De su Habitación Nadie Dijo Nada Por un Momento Yo Lo haré ¿Estás Seguro Mickey? ¿Estás Seguro Mickey? ¿Estás Seguro Mickey? ¿Estás Seguro Mickey? Ahí está Sí Estaré Bien Lo prometo Yendo hacia La habitación Me sentí Demasiado Este Incómodo Solo han sido Unos cuantos He estado Ahí unos Unos cuantos Momentos Desde que Me estaba Queando con Mickey Pero todo Se veía Más Limpio De lo que Lo había dejado Como si Alguien Estuviera Limpiando Abrí el tercer Cajón Y ¿Qué es esto? ¿Es incluso esto Un arma? No había tiempo Para preguntar Tenía que ir a la Habitación De Pete Realmente No quería hacer esto Pero es por él Es para Encontrar al asesino Dejé mi habitación Y me acerqué A la habitación De Pete Cuando abrí Su puerta Cuando abrí Su puerta ¿Qué? Ok Las habitaciones Se ven exactamente Iguales Raro Encontré Su arma Es Una cuerda Gigante ¿Qué es esto? El video De Pete Pete tenía Una familia Y un negocio Exitoso No podía Pensar Que era lo que Estaba en esta cosa Pero Podría ayudar A resolver el caso Aclaré mi mente Y le di play Al video Podría ayudar a Ayudar a Pete Clank No quería dejar Caer la tabla Pero Ese video Ese horrible video Esto Tiene que ser Un error Además Miki ¿Estás bien? Ah Sí Estoy bien Tengo la tabla De Pete En su habitación No quería Seguir pensando Sobre eso Era una coincidencia Tenía que serlo Ay Me alegro mucho Que fuera con Chip No había Forma de que Él cargara Eso por sí mismo Ah Sí ¿Y dónde está él? Ah Estaba justamente Detrás de Gil ¿Dónde está? Ay Relájate Aquí estoy Daisy puso El Martillo En la mesa Y lo Escribió Abajo Puse Abajo La cosa Ok Alguien sabe Qué chingados Es esa cosa Es Una Clase De Arma Espada Oh Eh Kingdom Hearts Lo que sea La voy a poner En la lista Bueno Panchito Buffy ¿Qué es lo que Ustedes tienen? Los tenían Su alma En la mesa Ah Espera ¿Qué? Eso no puede ser ¿Verdad? Espera ¿No se supone que Todavía tenemos Armas únicas? Esos son exactamente El mismo Cuchillo de cocina Tal vez Monobol La Tal vez Monobol La Cago Alguien Está mintiendo Alguien Está mintiendo Es tiempo Del juicio Escolar Por favor Vayan a su Habitación Principal Espera Nada más Espera Nada más Terminado Ajá ¿Qué es lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y tú lo viste cuando viste la habitación de Pete por la cuerda El recipiente del video de Pete Es nuestro asesino, ¿verdad? Si Pete quería asesinarse a sí mismo Por el amado de esa persona Entonces sería la única persona que sería capaz de Pete confiar en él para que lo asesinara Pero mírame Hablando Mientras podemos preguntarle al hombre mismo ¿Verdad, Goofy? ¡Oh! ¡Ah! Ahí está Es que le estoy regando ¡Ah! Ahí está Es que como que dejé mal configurado esto ¡No! ¡Eso está mal! ¡Shorega Shigauso! No tienes razones para usarlo así ¡No hay evidencia! Si es lo único que tienes Es el video de él Y que no tiene coartada Entonces estás mal Él es una de las dos personas que ocupan zapatos Que es cercana a la víctima La víctima tenía su video de motivo Y tiene un duplicado del arma de Panchito Sí, de hecho es que todo apuntó a él Aparte, ha estado sospechosamente callado todo este tiempo Tanto como si fuera culpable Aparte que su salida fue Obviamente planeada Cualquiera de los demás Hubiera ido a través de la puerta Pero un tonto ¡Para! ¡Son solo coincidencias! ¡Yo! ¡No voy a dejar que mates a mi amigo! ¡Ay! Pendejamente patético Aún tratas de ser el ébore ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué carajo te pasa? Estamos en un juego de asesinato La amistad Es inútil aquí ¡Diablo, Chip! Chichichipander Te va a asesinar Chichichichipander Chipper Ann ¡Córtalas, porfa! Está bien He dicho demasiado De todos modos ¿Por qué no lo explicas tú mismo, Guffie? O me dejarás que el come mierda De tu amigo orejón Eh... Seguirá hablando por ti ¡Para! ¡No sabemos si es verdad! Yo solo quería mantener la promesa ¡Guffie! ¡Guffie! Nunca hubiera hecho esto así Sabría que todos los demás Sondrían los simbados Él... Él me pidió Desde el primer día Que me asegurara Que su familia estaría bien Cuando... Yo te pregunté Que cuidaras a Max Y tú Y usted es el hombre Que me dio la idea ¡Diablos! Él está venido Pete me dijo Que... Acabará con todo ¿Por qué con él se lo más así? Nos teníamos cuenta Que él estaba bien Pero... Tenía que intentarlo Tenía que asegurarme Que la familia de Pete Estuviera ok Tenía que asegurarme Que Max estuviera ok ¿Max? Nunca... Nunca lo hubiera hecho Si hubiera sabido Que ustedes iban a salir heridos No... No... Kufi No tienes que mentir Yo... Estoy cansado No puedo seguir con esto ¡Eso! ¡No puede estar pasando! ¿Te diste cuenta Hace mucho tiempo ¿Te diste cuenta? Sé que te he pedido mucho Pero... ¿Puedes terminar esto por mí? Repasa el caso Por favor Pero... Kufi... Yo no puedo... Solo quiero acabar con esto Ok Bueno... Vamos a regresar a un tapito Todo empezó cuando Monopoly Hizo el aduncio De que fuéramos a la... A la habitación principal Y ha sido que nuestro primer motivo Matará a alguien O a alguien Alguien amado Morirá Bueno, bueno... Pero... Pero Monopoly Cometió un error Cambió... Cambió los videos de motivos Este... Del asesino Y la víctima Aunque fuera un accidente O no Nunca lo sabremos La víctima No se dio cuenta Pero... Pero... Porque estaba cercano A la víctima A la familia Del asesino El video Incluso si Pit No hubiera estado Increíblemente cercano Al asesino Al hijo del asesino Cualquiera hubiera hecho Algo drástico Después de haber Confrontado por esas imágenes Pit Este... Ya se había aclarado su mente Sacrificarse a sí mismo Por el hijo de alguien más Por el hijo de alguien más Pero no sabía cómo hacerlo Entonces se encontró El revólver de fogueo De Panchito Escondido en la... Entre los juegos Entre otros juegos Y juguetes Ahora que tenía razones No había nada Que pudiera evitarlo ¡Bang! Tanto como despertó A Minnie y a mí El sonido del arma Despertó también el asesino Pero cuando Minnie Y yo nos volvimos a dormir Él fue a investigar Tomando el arma De Monobol De Monobol El asesino Encontró a Pit Medio muerto Insistiendo que lo cavara E hizo lo que le pidió El segundo tiro Fue lo que despertó a Minnie Y a mí Pero alguien ya estaba Despierto Y alguien no era la única persona Que se había despertado Primero en su padre Cuando él se está despierto El asesino No quería enfrentar A su amigo Después de lo que había hecho Y no podía salir De la habitación Fue hasta que encontraron Hasta que se enteraron Desde la conclusión Todos habían perdido El nervio Y eso muestra Que lo que pasó No es así Goof y Goof Goof y Goof El padre definitivo Goof 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 Al ser el padre definitivo Al ser el padre definitivo Fue el más responsable Y quiso ayudar O sea Me enseñaron del video A Peter Un video donde matan A su hijo Es spoiler Pero Digamos que Pete recibió El video de Goof Y Goof Recibió el video De Pete Este Entonces Pues Pete Al ver el video Donde estaban Este Maltratando A su hijo O matando Este No te explican Pero se supone Que es como que te dicen De que lo tienen cautivo Y que lo O sea Que lo están maltratando O que lo están lastimando O sea Puede o no Que lo maten De hecho no lo han matado O sea No lo matan Porque te explican Especificamente el caso De que no lo van a matar Si alguien mata a alguien Pero si no Si lo matan Entonces Pete Vio el video de Goofy Donde tenían A su familia A Max Intuyó que Goofy tenía el video de Pete Donde tenía PJ Entonces sabía De que si él se dejaba morir Iban a liberarlos A PJ Y a toda su familia Y pues Quería sacrificarse Por su hijo Sí Sí Aún sigue siendo listo No No digas eso Lo tuve mal ¿Verdad? Por favor Dime que estaba mal Lo siento Mickey Oh Sí Lo siento Estaba tantito apagado aquí Bueno ¿Listos para votar? Goofy Goof Mickey Mouse Correct Correcto Culpable Correcto Goofy Goof El padre definitivo Es el asesino Y para Solo para clavar Chico ratón Votar por ti mismo No va a cambiar Absolutamente nada No puede ser No puede ser Ah Pero ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué se suponió que hiciera? Él Estaba lastimado Estaba Sufriendo demasiado El me seguía diciendo Que lo matara Que lo matara Entonces Te 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 fuiste con el Pan y Trataste de acusar A alguien más Ah Así que eres el chico bueno ¿Por qué trataste De acusar a Panchito? Ah Tenía que Hacerlo Tenía que Alveriguar Si PJ Pistol Y Peggy Tenía que saber Tenía que ver a Max De nuevo Fuck No sabía Goofy ¿Están listos todos? Tengo una Extra especial ejecución Cocinada por nuestro amigo aquí Espera No Tiene que haber otra forma Es un padre después de todo Yep Trills Shills Uh Tiene que rimar Risas y rizos Escalofríos Emoción Y una Dosis saludable De Lluvia de sangre Yo voy a tener tu promesa ¿Puedes asegurarte que Maxi esté bien? ¿Puedo? Goofy Yo Vamos a darlo todo Es ¡Purishmeitai! ¡Hora del castigo! Yo Lo prometo Gracias Podría todo por él Ah, cierto Es ejecución Ok ¿Listos para ver la ejecución de Goofy? Ay, a ver Bien animado está esto ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Esa es una referencia Extremadamente Goofy Resalta ¡Oh, sí! Una Extremadamente Goofy ejecución ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pcaro! ¡Oh! ¡Pcaro! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh! ¡Pcaro! ¡Pcaro! ¡No, tanto no! ¡Pcaro! ¡Yo,ablo... ¡Ai! ¡Pobrecito! ¿Piensas que soy Minnie? ¡Ay qué dulce! Minnie no está detrás de esto ¡Nope! ¡Nope! No quiero volver a verla Es decir, una vez que me acostumbro a la flor ya todo me da igual No, es que en sus últimos deseos deseaba tanto ver a su hijo Así comencé con Dagarropa, deseaba ver a su hijo entonces En sus últimos momentos lo vio nada más para ser cortado por la desesperación ¡Horrible! ¡Kofi! Creo que me voy a enfermar ¡Ay! ¿Qué? ¿Invigoration? ¡Qué genial! ¿Por qué tú? ¡Ay señorita! ¡Lestimar vas a encontrar la regla! ¿Recuerdas? Tu... Tu novio no sabe que lo está haciendo muy bien ¿No quieres que sea peor? ¡Micky! ¡Micky no! ¡Micky! 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 Bueno, ya que estás todos sientes la desesperación Gufía seguro lo está O lo va a estar Ya saben Lo estaría, ¡Claro! ¡Está muerto! ¡Ja! ¡De cualquier manera! ¡Todo fuera de mi sala de juicios! Bueno, abuela lo sacó de la sala de juicios Cerramos hasta donde venimos No puedo creer lo que acaba de pasar Pobre chico, no se lo merecía No creas No creas que lo he olvidado sobre ti Este, tu Este, Pipsqueak Que vigorizante, gracias Este Tu raton suelo Que carajo fue lo que estaba haciendo allá Si, lo siento Sobre Chipper, es que se emociona Y No, no quería decir eso, verdad, Chipper Quería decir cada palabra O sea, también hay que pensarlo Este es el único asesinato que va a pasar Ninguno de nosotros está jugando este juego ¿Lo tienen? Vámonos de él Chip se fue De él miró hacia atrás De adelante hacia atrás Entre la puerta Y nosotros Siguiendo a su hermano Uno a uno Nos fuimos de la habitación principal Hasta que Min y yo Min y yo Min y yo Solamente es Min y yo Min y yo dejamos la sala principal Eh, después de la habitación Pero no podía dormir Él fue muy malo conmigo durante la escuela Pero él trataba de ser mejor persona Él podría haber hecho cualquier cosa por su mamá Goofy Goofy Es uno de mis amigos más cercanos Él solo quería ayudar a todos los demás Cuando él tuvo los chances de escaparse Con él ¿Por qué? ¿Por qué todo se convirtió en esto? No Creo poder dormir Min y yo estaba dormida Eh Es chiste o soltuda Para poder dormir todo este tiempo Cheque el reloj Las dos Las dos Las dos con dos Ah Si tenía que ir a conseguir un libro De la librería Antes de que llegara Mortimer Sería un buen Sería un buen momento Ya queda claro que Chip Ese cabrón va a ser asesino Está muy chiquito para ser un asesino Eh Hice mi camino hacia la librería Eh Si no fuera cualquier cosa Eh Me dio tiempo de estar a solas Ah La ¿Parte está abierta? Eso no es normal Debería Entrar Eh Parece lo que Tiene que ganar para crecer una persona Diablos Incluso alguien tan alto Como Blomberg Para poder entrar ahí Nervioso Empuqué la puerta Ah Y me asume tantito ¿Hola? Me paré Adelante Eh Me paré adelante Nerviosamente Oh ¿Qué? ¿Qué es esta habitación? Pedazos de mono De mono Monofoco Eh Pantallas Y Eh Fotografías Hola ¿Hay alguien aquí? Debería irme Tal vez despierto a Mini Tal vez se me puede ayudar a averiguar qué Para quien sea Para quien sea que le Seguí Me voy a conseguir a los amigos Entonces Tal vez podemos hablar Ah Hay alguien Tú No se supone que debería estar aquí Miki Oh Callado Ahora ¿Cómo llegaste aquí? Nerviosamente Eh Apunté hacia la puerta Ay Un poco sinceras Disculpas Monofoco Es un poco tonto a veces Es su tamaño Eso creo ¿Quién es? Puede ser mi nombre Yo supongo De eso arreglaría un poco la diversión Y la sorpresa Bueno, ustedes Me dio un Nombre interesante Y creo que me gustó Puedes llamarme La mente maestra Oh La persona que está detrás La persona que está detrás De todo esto Ha estado en el castillo Todo ese tiempo ¿Qué estás teniendo? Monofoco Bueno Venlos Voy a decir Lo que voy a hacer contigo Has visto Un poco mucho ¿No es así? Podría lavar Ah Vamos a ponerlos Lavarte el cerebro Y forzarte a matar A tu No A tu noviecita Puede que esté ya sacando fuego Oh Podría matarte a ti mismo Oh Podría Podría culpar Algo de tus amigos Esa sería que el juego acabara Muy rápido Supongo que la única opción real Es solo borrar tu memoria No puedo tenerte Recorriendo esa información De tus amigos No Esta es mi oportunidad De acabar con el juego De muerte No No puedo escapar De su agarre Ojos de silencio Debes estar asustado ¿Qué te pasó antes? ¿Recuerdas? Ah No No lo recuerdas De cualquier manera No te preocupes Solo mantén un ojo En las pantallas Dentro de ti Las pantallas Eh La mente maestra Alcanzó Detrás de mi Y a ver Tenemos cuantos botones Y ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuando tú despiertes Esto solo será un sueño Mal sueño ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No puedo verlas Y si lo hago yo Voy a olvidar Que la mente maestra Es Verda Final El capítulo 1 14 residentes Quedan Intermission Ok Los explican En el anime Los explican En el anime Los lavados de cerebro Lo hacía A partir de Un anime Que creaba Ryota Mitarai Que es el Animador Definitivo Ella Le lavaba el cerebro A partir de un anime Que lo que decía Es que los hacía Inducirse a la desesperación Intermission No me leí esta Ah, no sé si la he O tal vez no Ok, ok Ah, radio experimental Toma 4 Probando, probando Hola ¿Pueden oírme? ¡Alguien! ¿Puede alguien oírme? ¿Olerme? ¡Sáquenme de aquí! Pero esame si puedes Esta es ¡Oh! ¡De los rescatadores! Yo soy Katia de Atchurin De los rescatadores Necesito ayuda Necesito Asegurarme Que los demás Estén bien ¿Hola? ¡Oh, por Dios! ¡Funciona! Hola ¿Puedes oírme? No estoy en tu radio Lady Ah, entonces Oh, por Dios No estoy en mi cabeza ¿Verdad? Ah, no Solo estoy en la habitación Al lado tuya Ah, yo creo que eso Tiene más sentido Oye, ah Si podemos luchar a nosotros A través de la pared ¿Por qué no habías hablado antes? No me dejan hablar Con extraños Bueno Bueno, mi nombre es Katia Así que ya no somos extraños ¿Verdad? Ah, no lo sé ¿Tienes un definitivo? Ah, no todo lo tiene Bueno Soy la Ah, galletir definitiva Es como Ah La, la chica Esos artefactos definitiva Por decirle alguna broma ¿Y qué es de ti? Ah Ah Oh Goofy Eh, Max Max Goof Ah, bueno Ah Radical Vamos a ponerle esta voz Vamos a ponerle esta voz Sí, creo que esa le queda No No, porque No, porque Es un poquito de lujo ¿Eh? Es, es, es Esa es la Esa es la voz de Chip Esa es la voz de Chip Esa es la voz de Dale Ah Esa es la voz de Chip Es un poquito más como retadora Pero aguda ¿Por qué puse tu ratita? Ah, es que perdónale a mi hermano Ok, es la voz de Dale Entonces puedo Entonces puedo hacer esta Creo que Esta le queda Más o menos Sí, creo que no le he puesto esta voz a nadie Ok, va Ah Si realmente Quieres saberlo Yo quería ser El patinador definitivo Pero Quería que quedara bien Así que me pusieron El hijo definitivo Lo siento Estoy cansado No puedo No sé si puedo seguir hablando Oh, está bien Fue bonito hablar contigo ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Max 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 Goof Bueno Es un gusto conocerte Max Esperemos que vamos a salir de aquí Ah, joder Ah, doble joder Síganme en mi Instagram Trata de bajar lo más rápido posible para evitar Muchos spoilers Intermisión Intermisión Sí, esa como voz nerviosa Hola Hola Acércate Este es Gadget de Hack Ranch De los rescatadores ¿Ella aún está haciendo eso? Hola Vamos Adentro Hey Gadget ¿Puedes dejar de gritar? Me estás asustando Ay, es el Gadget Es el Max de Goofthru Es el Max que todavía está más chiquito Ah, la sienta Max Es que esto es muy frustrante Ah, está bien Ya saben Mis amigos van a estar aquí cerca Estoy seguro que están empezando a buscarnos Ah, Gadget ¿Por qué crees que estamos aquí? Ah Tangarrompa Ost Intermisión Cuando dije que iba a aparecer aquí Ellos me lastimaron Decían que era por mi papá Si algo le pasó a él ¿Cuándo confías todo con la mafia? ¿Qué pasa si se vuelve yo a enredar con la mafia otra vez? ¿Otra vez? Ay, mi padre no es muy listo ¿Qué pasa si él está lastimado, mijo? Ay, ¿qué te digo? Por Dios, Max Estoy seguro que tu papá está bien ¿Qué les probó la... Ah Gadget, ¿qué pasa? Lo siento Ah, espera ¿Puedes escucharme? ¿Hola? ¿Hola? Oh, por Dios, está funcionando Gadget Headrest Nosotros, ah Hemos agarrado la transmisión ¡Oh! Ella Logró que radio fusionara Ah, sí Soy Gadget Headrest Y un chico de 11 años Ya necesitamos ayuda Estamos atrapados En una vez secular por 10 Secular, espera ¿Fueron atrapados por robots? ¿Monofocos? Ah, sí Ah, ok Lo siento Es solo que Estaba en la misma situación Pensé que era lo único Mis amigos y yo Estamos yendo a ayudar Lo prometo Entendido ¿Sabes dónde estamos? Ah, sí Hortensia debería Ah, bueno Al menos Estoy muy feliz Encontramos más supervivientes Ah Supervivientes ¿Qué quiere decir con supervivientes? Ah Tendría que explicárselo cuando lleguen aquí Es un poco difícil de explicar Puedo al menos ¿Puedo al menos preguntar tu nombre? Ah 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 Ok Mi nombre es Howie Duck Y soy el 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 Trillizo Más viejo definitivo Y te prometo Que los voy a encontrar Huey Cachet Yo lo conozco Eh Él es el sobrino de mi tío De mi tío Donald Bueno No es mi tío real Pero ¿Realmente? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Espera Ah Espera Mi amigo Ah Cuidador Ah Persona que conozco Quiero hablar contigo Ok Hola Cuando Cuando estén aquí Están preparados para correr Ok Oh Demonios Ah Huey Agarra a Morgana Mira Te hablo cuando estemos ahí Estamos Lidiando con algo Solo Estás listo para Escapar cuando Sea ese momento Bueno Bueno Ok Escuchaste Max Vamos a ser rescatadas Max Ah Gadget Eh Si tengo que estar Libre para correr Entonces Max Tu herida No puedes caminar ¿Verdad? Ah Ahí acaba Ahí acaba Ahí acaba Ahí acaba No hay más No hay más No hay más No hay más Bueno Bueno Con eso acabamos El capítulo de hoy Chicos Yo creo que con eso Vamos a dejar A dejar El capítulo de hoy Ya vimos que Quien fue el primer asesino Este Y vimos un poquito De la historia De las De los que están afuera Con contraste Cables bajo Y luego Ah Lo siento Es que me emocioné O sea Me emocioné Yo creo que eso va a ser En formato Vamos a leer Toda Uno Vida cotidiana Y después leo El El Cuicio en el siguiente capítulo Y las intermisiones Ok chicos Muchas gracias por acompañarme En otro capítulo más De Rompan Friends Vamos a acabarnos Este fan pick Este Y Nos vemos mañana Esta semana Bárbara que me tengo A ver streams Toda la semana Porque tengo que reponer O sea El último que hice Ese es para reponer El de ayer Este O sea Reponer de la semana Pues Me falta hacer Los cinco de la siguiente Así que esta semana Probablemente haya Streams toda la semana Tengo que pensar Cómo ponerla a estas Y de spoilers Creo que voy a poner Algo así como Algo de pit Voy a poner algo Específicamente de pit Para no dejar spoilers Pero dejando algo así Como todo Por la familia Buenas chicos ¿Alguien se ha conectado Ahorita? ¿Qué es el sandwich Ahorita? Pues está Janger Vamos a hacerse La Jager Ok chicos Nos vamos a estar viendo El día de mañana Con otro videito más Los quiero Un chingo Besazo Y nos vemos La próxima semana Che Mañana ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!